¡Buenos días, capital Lima, Perú! ¿Dónde están los paisanos? Los hermanos cusqueños y Maydaya Cachanquisi ¡Causacho un busco! Herederos de Máxima Paza ¡Para ti, hermano! ¡La gente linda, Saúl! ¡La gente linda de Siguani! ¡ChecaCumpe! ¡Y tu marca! ¡Esto es! ¡La llegada! ¡Por primera vez a Lima, Perú! ¡Herederos! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Levanten las cheras arriba! ¡Y que suene! ¡Herederos, herederos, herederos de Máxima Paza! ¡Herederos, herederos, herederos de Máxima Paza! ¡Cómo suena! Yo quiero ver a chicas solteras ¿Dónde está la mano? ¡La columna es vaga, muñequita! ¡La columna es vaga, imperiales! ¡Y todo el Parú es a gritos! ¡Hermanos! ¡Y se viene! ¡Nuestra guaylata! ¡Al estilo nuestro Cusco! ¡Y ahora dice! ¡Así, maestro! ¡Dónde están los hinchas de la guaylata! ¡Esa guaylata! ¡Esa! ¡Zapatea, zapatea, guaylata! ¡Zapatea, zapatea, guaylata! ¡Así, así, 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 así! ¡Uh, uh, uh! ¡Una vuelta a Cicahuaylata! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bubiu, buiu, rispa! ¡Y se viene! ¡Su canchi! ¡Dónde está la gente pitumérica! ¡Se viene el canchi! ¡Al estilo! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah! ¡Ese canchi! ¡Causa Chunkusco! ¡Buyo, bullo, rispa! ¡Una vuelta a Cicahuaylata! ¡Una vuelta a Cicahuaylata! ¡Una vuelta a Cicahuaylata! ¡Una vuelta a Cicahuaylata! ¡Y ahora sí! ¡Yo quiero el fuerte grito de las mujeres que harían Walberto Apasa! ¡Gualberto! 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 ¡Se viene el pitumarqueño! ¡Y aquel hombre que hizo historia! ¡Vamos, Walberto! ¡Uh, uh, uh! ¡Mira cómo baila Walberto! ¡Lima está contigo! ¡Levanten las manos arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Buenos días, Perú! ¡Maisanos lindos! ¡La gente linda de Cicuaylata! ¡Uh! ¡Gualberto! ¡Gualberto Apasa! ¡Y su arpeinveria del Cusco! ¡Para ti! ¡Lima! ¡Gracias! ¡Winay Producciones! ¡Ah! ¡Levanten las manos arriba! Arriba, levante a los bracitos arriba, porque aquí está, el único heredido, no hay más, con la misma voz de su señor padre, reíndo el éxito, nuestro idioma mater, que es el Runasime, nuestro Quechua y dice. ¡No quiero ver las manos arriba! ¡Levanté las manos arriba! ¡Levanté las chelas arriba! ¡Levanté los brazos arriba! ¡Dónde se van los regalos! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Ay, si sascha, si sascha, y chirimuyakpan, si sascha! ¡Ay, si sascha, si sascha, chirimuyakpan, si sascha! ¡Así! ¡Amaña más está, si salchú, no cajina, pajo a caguá! ¡Amaña más está, si salchú, no cajina, pajo a caguá! ¡Ay, si sascha, ay, si sascha, ay! ¡Uh, jajay! ¡Hoy ya está la gente del Cusco! ¡Levanté la mano el Cusco! ¡Levanté los brazos del Cusco! ¡Y ahora sí! Una, 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 dos ¿Dónde está la gente de Pintumalca? Residientes de Lima, Perú Familia Pasa, ¿dónde está? Un, 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 un Gracias, familia Pasa Y ahora sí Y cantamos Arriba el Cusco Levanté las manos, arriba el Cusco Ahora sí, todo cantando Arriba el Cusco ¡Viva! Arriba el Cusco 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 Guasiman Papara Pulaway La Teyman Sacirán Pulaway zeitok Manteisi Cullaita wacacacian Del Taisi Tristita wacacacian Si Manana injatupaspa Churin tan Manana injatink harizpa Así, así Y los amigos en Cusco Manevira Lujarito Y los gemelos Guido y Uldarito Guamanpilta Así, así ¡Que viva Lima, que viva el Cusco! Y ahora sí Mamalita, la chana, la rancha Y la chana, la rancha Lima, que viva el Cusco Carulajta, cuya y huacas caida Mamalita, la chana, la rancha Y la chana, la rancha Lima, que viva el Cusco Carulajta, cuya y huacas caida ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Levanten las manos arriba! ¡Dónde están las chicas imperiales a ese grito! ¡Las muñequitas de Atomayo! ¡Ahora dos, Gantan! ¡Milzulis, mancha y turos canqui Cuarenta, precios turos canqui Kunalzi, cambiayachi ¡Fuerte! Kunalzi ¡Fuerte! 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 Kunalzi Kunalzi Una vez más imperiales ¡Chicas, es así! ¡Zapatilla, zapatilla, zapatilla! ¡Una huelga sin de las mujeres! ¡Una huelga sin de las mujeres! ¡Wee Day Producciones! ¡Oye! ¡Santo Campo Tán, Jaicurus, Caní, Guasí, Patián, Saspa! ¡Calavera está en muchas ruscas, Caní, Guarín, Patián, Saspa! ¡Oye! ¡Santo Campo Tán, Jaicurus, Caní, Guasí, Patián, Saspa! ¡Calavera está en muchas ruscas, Caní, Guarín, Patián, Saspa! ¡Así! Casi, casi pierdo la vida, por esta chola traicionera. Casi, casi pierdo la vida, por esta chola traicionera. ¡Fuerte! 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 ¡Dice! ¡Ojalá al Chalajú! ¡Ajú, Camarú Chalajú! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Pibasca, Chachún! ¡Malpásca, Chachún! ¡Al Megruncha, Chachún! ¡Dice! ¡Ojalá al Chalajú! ¡Se parecen que son del Cusco! ¡Levanten las manos arriba! ¡Una hueltecita a las mujeres! ¡Una hueltecita a las mujeres! ¡Una hueltecita a las mujeres! Y los varones igual, ah, ah Y los varones igual, sí, sí Dúntese a las mujeres Mire como van a hablar mujeres Mire como van a hablar mujeres Mire como mueven las mujeres No pasa nada con las mujeres Y los varones, sí, sí Y los varones, hey, hey Y los varones, sí, sí ¿Dónde están los varones? Saltando, todos los varones saltando Todos los varones saltando Todos los varones saltando Todos los varones saltando Y las mujeres, todas las mujeres saltando Todas las mujeres saltando Todas las mujeres saltando Todas las mujeres saltando ¡Que vive el Cusco! Bienvenido, Gualberto Pasa ¿Cómo baila? Y Gualberto Pasa, ¿Cómo baila el Arda? ¡Sí! Una vueltecita, Gualberto Una vueltecita, Gualberto Una vueltecita, Gualberto Ese grito, chicas Ese grito fuerte, chicas Oye, Gualberto, lúcete ¡Uha! ¡Oye, Gualberto, lúcete! ¡Gualberto de las mujeres! ¡Que viva el Cusco! ¡Gracias, Mario Gallegos! ¡Guilla y producciones! ¡Y los heredidos! ¡Que máximo pasa! ¡Para ti, Perú! ¡Y esto es el gran éxito! ¡Y dice! ¡Ah, soy marco! ¡Levanté la mano hacia arriba el Cusco! ¡Este es hermoso local! ¡Defensor Carmen del Guarocondo! ¡La Juana de Urigancho! ¡Recibe con los brazos abiertos! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Ey! ¡Tú tal la purira musee, qué sirenita! Jesús y sirenita ¡Tú tal la purira musee aquí, sirenita! Sirenita Una cimienta, manchas, paz y venida ¿Y dónde está lo mayor robo, don señor de Coyoriti? ¡Levanten la mano a los devotos, don señor de Coyoriti! ¡La familia Chile! ¡Don Chacalla! ¡Era la bienvenida, Juan Alberto Pazza! ¡Los residentes de Uyogüeños, Belgar Puro! ¡Aman la runa, rimang manchu, sirenita! ¡Aman la runa, parlan, manchu, sirenita! ¡Nan a chanditán, suvaro, imán, sirenita! ¡Sulque a chanditán, aparo, imán, sirenita! ¡Aman la runa, rimang manchu, sirenita! ¡Aman la runa, parlan, manchu, sirenita! ¡Nan a chanditán, suvaro, imán, sirenita! ¡Sulque a chanditán, aparo, imán, sirenita! ¡Arriba la gente de Belgar! ¡La gente de Judiaca, Puno! ¡La gente de Tacna, de Zaguadero! ¡La gente de la Internacional Blanca, de Arequipa! ¡Ahora sí cantando, todos! ¡Ahora sí cantamos! ¡Fuerde! ¡Fuerde! ¡Fuerte! Y acá ¿Cómo lo hice? 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 Chichu y mata Un coge y mata Jorín ¡Ju, jú, jú! ¡Japachiri gobernador! ¡Junanduta o Alberto Apasa y Osjebonga! ¡Güeyla Kanti! ¡Kanchindi! ¡Arpachanti! ¡Lipi soltera suacunampa! ¡Y arriba el Cusco! ¡Campucho, Cusco, Perú! ¡Ahora sí estamos cantando fuerte! Cainan y Guarranque Un acuicinispa Una misa Y maná ¡Jaránis! ¡Jaránis! Cainan y Guarranque Un acuicinispa ¡Jaránis! 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 ¡Fuerte! ¡Jaránis! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Levanten las manos! ¡Arriba las mujeres! ¡Esa! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Dale chiquita, dale! ¡Porque Diego o Alberto Apasa! ¡El hijo de Máxima Apasa! ¡Ahí! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Buye, Quaqu about Ito H Mingena! ¡Muyen en cómo bailan las mujeres! ¡Mira cómo gozan las mujeres! ¡Mira cómo bailan las mujeres! ¡Ese toque, maestro Boalberto! ¡Pasa! ¿Dónde está la gente de Paruro? ¡Levante la mano, Paruro! ¡La familia Quispe! ¡Ay, llorpe, chay, llorpe! ¡Ay, zonco, chay, zonco! ¡Mamaña es que un agua! ¡Quispe! ¡Un agua es panquichu! ¡Ey! ¡Un agua es panquichu! ¡Ay, llorpe, chay, llorpe! ¡Ay, zonco, chay, zonco! ¡Mamaña es que un agua! ¡Quispe! ¡Un agua es panquichu! ¡Suerte! ¡Un agua es panquichu! ¡Levante la mano, Paruro! ¡Levante la chila, Paruro! ¡Gausacho, Cusco, Gausacho! ¡Win Day Producciones! ¡Mira cómo bailan las mujeres! ¡Mira cómo gozan las mujeres! ¡Ahora sí cantando una vez! ¡Ahí! ¡Amale waka yeti waitiu, Paniyacho! ¡Amale ya ki yeti waitiu, Haydacha! ¡Nukangu na grinifal fanchu, Mariatcha! ¡Nukangu alugni faltantju, Elitcha! ¡Oba! ¡Amale waka ya tiwaitiu, Haydacha! ¡Amale ya ki yeti waitiu, Elitcha! ¡Nukangu na grinifal fanchu, Naydacha! ¡Nukangu alugni faltantju, Elitcha! ¡Opa! ¿Dónde está la gente que quiere nuestra música folclórica? ¡Duestro idioma mater del quechua! ¡Cantado por Gualberto Pazza! ¡Herederos, herederos, herederos, herederos de Máxima Pazza! ¿Dónde está la gente, Anita? ¡La gente de Lima, Perú! ¡La gente de Lima, Perú! ¡La gente de Lima, Perú! ¡Sí, sí, 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 ey! ¡De viva el Cusco! ¡Dónde está la gente, Paucartambo! ¡Levanten los hermanos, Paucartampinos! ¡Sí, sí, como Gualberto! ¡Ey, ey, como Gualberto! ¡Esa! ¡Fuerte! 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 ¡Ay, Lula, Lucas! ¡Pones a los indios de Gualberto Pazza! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Levanten las chelas arriba! ¡Cuántos amigos quieren su disco! ¡Mira cómo bailan las guaylacas! ¡Uh, ja, ja! ¡Sí! ¡Ey! ¡Muévete, muévete! ¡Los amigos de Tradiciones Cristianos! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Mario Gallegos! ¡Esto es tu trabajo! ¡Esto es tu obra! ¡Arriba! ¡Mira cómo baila el Lima! ¡Mira cómo baila el Perú! ¡Mira cómo goza el Perú! ¡Levante las manos! ¡Mira cómo baila el Perú! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Levanten las manos arriba, Lima! ¡La gente más alegre! En este mejor local ¡Lefensor Carmen de Guaracondo! En este bonito distrito San Juan del Turigancho ¡Guelberto Apaza! ¡Hace la llegada! ¡Cantando todos, a ver, cantando todos! ¡Dos! ¡Fuerte! 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 ¡Guelberto Apaza! ¡Niagüita, juez, Cacía! ¡Uranda! ¡Mañacia, mañacia, mañacia! Caracas y Cunchu y Mampasa Sí, 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 sí ¡Que viva, que viva, Gualberto Pasa! Mamá y quién me huás tan borracho ¡Majuanista! ¡Salud! Taita y quién me huás tan Ucioso, ¡Majuanista! ¡Salud! Borracho, Pascani, Aburche y Kiraytú Ucioso, Pascani, Cunchu y Kiraytú Mamá y quién me huás tan borracho Taita y quién me huás tan bella Borracho, Pascani, Aburche y Kiraytú Cunchu y Kiraytú ¡A ver, una vez más, todo cantando! ¡Majuanista! Taita y quién me huás tan borracho ¡Majuanista! Taita y quién me huás tan Ucioso, ¡Majuanista! Borracho, Pascani, Aburche y Kiraytú Ucioso, Pascani, Cunchu y Kiraytú Levante las cervecitas arriba Ponte a los cerveceros Las chelas arriba, las chelas arriba Salud, Caru Salud, Lima Paisanos lindos Sírveme, amor, sírveme ¡Ay! Venden acá, pues Venden acá, pues Usos en Chayquita Trago un Chayquipa Ajá, Chayquipa Falta el chasunqui ¡Esa! No ca, pobre acá No ca, guachaca Guaca, chiquimampas No ca, pobre acá No ca, guachaca Y aquí, chiquimampas Pierdi, chiquimampas Y en Puerto Maldonado Corten de Amartya Arena Pásame la cerveza Salud, salud, salud Con las alas cervezas Apargantando a todos Gracias, Neltín Suegra Gracias, Neltín Suegra ¿Qué? Chacasa, Pachán ¡Uuuuh! Y mata Gracias, Neltín Suegra Gracias, Neltín Suegra Chacasa, Pachán ¡Y mata! ¡Guanay, guanayquita! Así no, chicas Así no, chicas Gracias, Neltín Suegra Runtos a patas ¿Cómo es eso, chicas? ¡No! ¡Mira cómo bailan, lima! ¡Mira cómo goza, anima! ¡La bienvenida a devolver tu pasta! Ahora todos cantando Suegra y payatas, pepines Machas, tata Tomas, tata Huaca, capilus, caspa ¡Ey! ¡Fuerte! Suegra y payatas, pepines Machas, tata Tomas, tata Huaca, capilus, caspa Cacharini Payatas, pepines Seguridad al escenario Con esto saludamos a la familia García ¡Ay! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído el mundo? A ver una vez Super huangai, 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 super ¡Esa! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Mire cómo toca, Gualberto! ¡Mire cómo goza, Gualberto! ¡Levanta los vasos arriba! ¡Cantando fuerte, Dios! ¡Taca el cuy, taca el cuy! ¡Pum, cumpe, taca el cuy! ¡Mana, ya eres de un cajitas, pa! ¡Uh! ¡Taca el cuy, taca el cuy, pum, cumpe, taca el cuy! ¡Mana, ya eres de un cajitas, pa! ¡Arriba, arriba! ¡La gente linda de Calgurubamba! ¡El Valle Sagrado, los ingas! ¡Y ahora sí, ahora sí! ¿Dónde está? ¡Que Udocia pasa! ¡Que viva, anda, escuchando! ¡Así, así! ¡Sebastián, no pasa! ¡Eso! ¡Zapatea! ¡Eso! ¡Salud, chicas! ¡Levanta los vasos arriba! Tomaremos, brindaremos ¡Como buenos cusqueños! ¡Sí! ¡Ese sí! ¡Ese canchi! ¡Que viva Pitumarca! ¡Uh, ja, ja! ¡Abajito, abajito, abajito! ¡Ese zapatea la A con clase! ¡Eso Pitumarca es nuestra cultura! ¡Dónde están los pitumarqueños, los cusqueños! ¡Y se viene la Guaylanca! ¡Representando! ¡A todas las cocineras de Puerto Maldonado! ¡Esa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esa Guaylanca, esa Guaylanca! ¡Levantamos las cervezas! ¡Gualberto Apasa! ¿Cómo se llama el marco musical de Guaylanca, Guaylanca? ¿Se lo saben, sí o no? ¡Sí! ¡Pónese el grito pa' Guaylanca, Guaylanca! ¡Gualberto Apasa! ¡Yo voy a ayudar a tener más adelante! ¡Garba! ¡Adelante! 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 ¡Ya! Si Máximo Apasa Llegó a tocar con las yemas del pie ¡Gualberto Apasa lo hace de su propio estilo! ¡Y ahora dice! ¡Que le tumbe el arma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que le tumbe el arma! ¡Que le tumbe el arma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Abajito! ¡Al suelo! ¡Mire cómo toca a Guaylanca! ¡Mire cómo gozaba a Guaylanca! ¡Y la Guaylanca se va! ¡Al estilo de las chicas! ¡Ahora sí! ¡Cómo baila Guaylanca! ¡Pasa! ¡Sobre el arma! ¡Si lo rompemos, compramos otro! ¡Dice! ¡Sanguchito! 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 ¡Papá Moraya! ¡Un sol! ¡Baja! 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 ¡Al otro lado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al otro lado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Al otro lado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al otro lado! ¡Bailaremos! ¡Tomaremos! ¡Gozaremos! ¡U! ¡Alberto Apasa! ¡Buenas a la cirito! ¡Si te gusto! ¡Si te gusto regálele esa fuerte palma a Alberto Apasa! ¡Que suene! Para ti Maestro Máximo Apasa ¡Levanta las manos arriba! ¡Vicente Ballón! ¡De viva Puerto Maldonado! ¡Y ahora sí! Y a un Máximo Apasa, Maipira en mi Cacianque Y a Pitu Marqueño, yo a dar mi Cacianque Maipira en mi Cacianque ¡Cutí muy las amines para mi Guarranque! ¡Maita que un mancamer! ¡Cutí Monquiñacho! ¡Vuelta Monquiñacho! ¡¿Dónde está Francisco? ¡¿Dónde está la familia acá?! ¡Zoraida Quispe! ¡Y para la señora Antonia Cruz! ¡Panara Comayo! ¡Ahí! ¡Cutí Monquiñacho! ¡A la señora Maruca Flores! ¡Héctor Flores! ¡Anacrito! ¡La gente de Santa Comayo! ¡Buenas a la gente, linda! ¡Ay! 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 Señora Gloria Vergara Cuba ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya la hice! ¡A ver dos cantan! Ripu con la ley a zapata Bassapu con la ley a zapata Guarma y la macha y si hacia Huashingasta Guarma y la macha y si hacia Huashingasta Aco reposo no es pañanete, aco pasazo no es pañanete Mamalera ya no es pañanete, taitalera ya no es pañanete ¡Salud, salud! ¡Mueve la cintura! ¡Sí! Mamalera ya no es pañanete, taitalera ya no es pañanete Taitalera ya no es pañanete, taitalera ya no es pañanete Mamalera ya no es pañanete, taitalera ya no es pañanete Taitalera ya no es pañanete, taitalera ya no es pañanete RIPUY PASA Y TAN LLUYA YUSIANI PASA Y RIPUY TAN LLUYA YUSIANI UAR MAÑANA Y TASAK EL PARISPA UAR MACHO LA Y TAN LLUYA YUSIANI RIPUY PASA Y TAN LLUYA YUSIANI PASA Y RIPUY TAN LLUYA YUSIANI UAR MAÑANA Y TASAK EL PARISPA UAR MACHO LA Y TAN LLUYA YUSIANI Empresa de Turismos Laberinto Oye, Don Calderón Con cariño para todos los mineros de Laberinto Mazurco, Colorado, San Juan, en Puerto Maldonado Que viva, que viva Vicente Bayón Yo soy con la chéur, pichana En China está, aquí payas, likey Pocan y minche, guayurú Pilana, taqui, payas, likey Mailana, tuca, payas, likey Cosas con la chéur, pichay En China está, aquí payas, likey Pocan y minche, guayurú Pilana, taqui, payas, likey Mailana, tuca, payas, likey Levante las manos arriba Hoy está la gana del Cusco La chica soltera hace ese grito Esa, esa, esa Así, así ¡Gualberto pasa! ¡Uh! ¡Ja, ja! Zapatea, zapatea, zapatea Una huelde sin de las mujeres ¡Ay! Wasichay mantangu youksira Amburane Chula chaga tangua Karukuspaya Mamala chay ya Chakura Minchu Runak wasimfi Tristi Watanayda Runak ya Tampe kula Yarbeit Watichay mantangu youksira Amburane Chula chaga tangua Karukuspaya España, mamá, la chaya, chacura, nicho Runar, guacinti, triste, huacanaita Runar, gatampi, cuya y huacanaita ¡Revalde las manos arriba! ¡Que viva el Cusco! ¡Churay, papá, churay! ¡Cuyuchi, mamá! ¡A ver, cantando todos! ¡Y ahora dice! ¡Ay, urpe, chay, urpe! ¡Fuerte! ¡Ay, zunco, chay, zunco! ¡Vamos, dice! ¡Mana, nascuna! ¡Dice! ¡Nahuas, tranqui! ¡Fuerte! ¡Mana, huacanaita! ¡Ay, urpe, chay, urpe! ¡Oye están los agotainos! ¡Ay, zunco, chay, zunco! ¡Las muñequitas! ¡Mana, nascuna! ¡Ja! ¡Mana, huacanaita! ¡Fuerte! ¡Mana, huacanaita! ¡Levanten las manos arriba! ¡Arriba! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Lo vamos a amar en Randy! ¡Eva Pilto Chambi! ¡Randy Grismar! ¡Los amigas Bellido Chambi! ¡Hola! ¡Zap, zap, zap, zap! ¡Uh, ja! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Para los amigos de Centro Poblado Chacán, anda! ¡Oye, turbita! ¡Tolmos! ¡Purito, anda! ¡Arriba las manos! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las chicas arriba! ¡Levanten las mujeres arriba! ¡Uh, ja! ¡Mira cómo baila el canchi! ¡Mira cómo gase el canchi! ¡Mira cómo mueve el canchi! ¡Suevecito, sabecito, sabecito! ¡Uh! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Uh! ¡Ahí está Guaylaca! ¡Sacando cara por las mujeres! ¡Sap, sap, sap, sap! ¡Uh, ja! ¡Mira cómo baila la Guaylaca! ¡Mira cómo gase la Guaylaca! ¡Mira cómo mueve la Guaylaca! ¡Uh! ¡Una hueldecita a Guaylaca! ¡Una hueldecita a Guaylaca! ¡Una hueldecita a Guaylaca! ¡Uh, ja! ¡Mira cómo vuelven las mujeres! ¡Mira cómo gozan las mujeres! ¡Mira cómo mueven las mujeres! ¡Eh! ¡Mira cómo mueven las mujeres! ¡Mira familia Tauyuto! ¡Holita! ¡Salud! ¡Lleva! ¡Gualberto! ¡A pasar! ¡Para ti! ¡Baru! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Producciones Winner! Soy el Mario Gallegos, gracias Y no vamos así ¡Vicen! Gracias, gracias ¡Vicen! ¡Vacen! ¡Vacen! Tito, marca, unibusca Tankas para purichina Chinela, taksia, nachaita Nga huichale, wangka machina Distarchale, wangka machina Pompachiri, mulinucha Tankas para muyuchina Chinela, taksia, nachaita Nga huichale, wangka machina Distarchale, wangka machina Pitu Marqueñacho la llama Buena Musa Chamacasca Pampachirina Pascachaca Lunareja Chamacasca Buena Musa Chamacasca Chiquichalatricusca Cuchuchaya ña huichanguan Nocatamana rico nicho Quechican jatun ña huiwa Quechican cara ña huiwa Buenas a la familia Olayunca La gente de Mara Y donde esta Lucio Sanco donde esta Y el Quillabamba Arnesto Jera Floraviche Imala man si uralia moranque Hay calamans si hay cura moranque Buen calapas me chinakas y actin Paco Chalapas Recomakas y actin Apuraypan Te cutira Pusunches Buscaya pan Y vueltara Pusunches Caita mamay Y aguarta huacacian Si hui na cocho y aguarta huacacian Y arriba Y arriba arriba la gente del Cusco Bailaremos Tomaremos gozaremos Arriba Arriba Eso 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 Sabatea 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 Y ahora sí Cova E Juan Música Au Arriba El Cusco La gente que quiere nuestro idioma mater Nuestro Runasimi Gracias Perú, gracias Mario Gallegos Hey, 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 hey Feria Nina Nina Producciones ¡Levanta las manos arriba! Ahora sí estamos cantando fuerte ¡Dos! Escucha el que te brindes Corichos, corichos A ver, papá, manchan ¡Chilin, chan, lancat! ¡Chilin, chan, lancat! ¡Uh, uh, uh! Cascucha el que te brindes Corichos, corichos A ver, papá, manchan ¡Chilin, chan, lancat! ¡Hey! ¡Chilin, chan, lancat! ¿Dónde está Miriam? ¡Esa! ¡Buenos amigos de Programa Radial! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está la familia Irko? Willy Irko ¿dónde está? ¿Dónde está la familia Irko? ¡La gente de Cicuani! ¡Maledira y agregados! ¡Lucerillo! ¡Agregados Don Mario! ¡A nombre de Gualberto Apasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la gente de San Pablo? ¿Dónde está la gente de San Pablo? A ver, cantamos, cantamos. ¿Dónde está la gente de San Pablo? 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 ¡Dice! 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 ¡Arriba Comayo! ¡P shooters! ¡ CAT wertSAF Best! ¡Dice! ¡Dice! Rojسبacieще busas Zapatia, zapatia, zapatia Zapatia, zapatia Lo nuestro está en lo primero ¡Esa! ¡Dice! ¿Dónde está Jorge Castelo? ¡Dolores! ¡Zamorra! ¡Por el maestro Jorge Castelo! ¡Mucho cariño! ¡Y tu marca! ¡Dice! ¡Bailaremos, tomaremos, gozaremos! ¡Uha! ¡Y no dice! ¿Te lo sabes o no? ¡Guelberto a pasar! ¡Bailaremos, tomaremos, gozaremos! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Biria! ¡Guelberto a pasar! ¡Y su árbitro del Cusco! ¡Zopatea bailaremos! ¡Heredero, sí señor! ¡Zopateamos! ¡Gracias! ¡Se viene la bailanga! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Bailaremos, tomaremos, gozaremos! ¡Bailaremos, gozaremos! ¡Uh! ¡Que vive el Cusco! ¡Zopatea bailaremos, gozaremos, gozaremos! ¡Sí! ¡Los Villas Soto! ¡Castro! ¡Wilber Soto! ¡Firma Castro Siguani! ¡Oro Gas! ¡Mire cómo vuelven las mujeres! ¡Mire cómo gozan las mujeres! ¡Mire cómo vuelven las mujeres! ¡Gracias! ¡Vuelven, gopaza! ¡Y su árbitro y ven en el Cusco! ¡Chao! ¡Dónde está esa palma para los herederos! ¡Hay cariño, no hay cariño! ¡Esa palma fuerte! ¡Sí! ¡Wow! ¡ ediyor ¿Viva Dios, amigo de nuestro hermano Patch Man! ¡icia!